DJ Har Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino que me marcó el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias que más pueden existir Todos gozan lo mismo Todos sufren lo mismo Es una ley eterna De llorar y reír Que culpa tengo yo De que me guste el vino Si encuentro en la embriaguez Dichia y dulzura Que culpa tengo yo Si me marco el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Pero bien bonito Con la San Miguel de Julián Dichia y dulzura Dichia y dulzura Que culpa tengo yo Si me marco el destino De que me guste el vino El bálsamo que alivia El bálsamo que alivia Mi amargura Y esta es una historia verdadera Y esta es una historia verdadera Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que el lago se luchó Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo Con el último adiós de este mundo No me lloren Amén Amén Ya me acabé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan descarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Pero bien bonito Con la San Miguel de Culliná Chaparrita No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Mientras yo me muero Mientras yo me muero Este dolor Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado Solo en el mundo Mientras yo me muero Ya ni llorar es bueno Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino me diga Las penas amargas Que a mi me mata Yo no sé Yo no sé Que será de mi suerte Que de mi no se acuerda Mi Dios Ay Pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición Y hay que va chaparrita Y pura banda Banda San Miguel Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Cuando no hay esperanza Cuando no hay esperanza Ni el vino me diga Las penas amargas Que a mi me mata Yo no sé Que será de mi suerte Que de mi no se acuerda Mi Dios Ay Pobres de mis ojos Como han llorado Por su traición Música 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 Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Música Y hoy me acuerdo Y hoy me acuerdo Y me da Sentimiento 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 Por ese ingrato Amor Tú eres rica Y te llenas Y te llenas Y te llenas De orgullo Yo soy pobre Y tirado A los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo hace a guiar Música Pero bien bonito Con la San Miguel De Cuyuclán Música Música Tú eres rica Y te llenas Te llenas De orgullo Música Música Yo soy pobre Y tirado A los vicios Música Te lo digo borracho Y en mi juicio Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo hace a guiar Música Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Aquí vine Aquí vine Porque vine A la feria De las flores A ver a una rosa uraña Que es amor De mis amores Música Y este es el pata En un pedazo Y pura banda banda San Miguel Música Música En mi caballo retinto Yo he venido De muy lejos Y traigo pistola encinto Y con ella doy consejos Atravesé la montaña Pa' venir Pa' venir A ver las flores Ni cerro que se me empine Ni cuaco que se me atore Música Ay, si otro quiere cortarla Yo la le hice Yo la le hice Primero Y juro que he de cortarla Aunque tenga jardinero Música Yo iré de ver trasplantada En el huerto de mi casa Música Y si sale el jardinero Pues a ver, a ver que pasa Música Poniéndote solo éxitos Éxitos Música Música Perfume de Jardenias Tiene tu boca De mis rostes de Dios De luz en tu mirada Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Tu alombra En la mar Tu cuerpo es una copia De benúteres y velés Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma La vigilar pureza Por eso es tu belleza Místico o blando Perfume de Jardenias Tiene tu boca Perfume de Jardenias Perfume del amor Música Y esta banda Sánchez No más Música Música Tu cuerpo es una copia De benúteres y velés Que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma Tu alma La vigilar pureza Por eso es tu belleza Místico o blando Perfume de Jardenias Tiene tu boca Perfume de Jardenias Perfume de Jardenias Perfume del amor Música Aquí creemos los éxitos Música Yo no quisiera hablar de despedidas Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra Que tu alma es buena Por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Música Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor Mi busnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos Y de tu felicidad Música Y pura banda, banda, San Miguel Ay, ay, ay Música Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Música Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor Mi busnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos Y de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor Mi busnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en vos Y de tu felicidad Música Allá atrás de la montaña Donde temprano Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya mi labor Ahí me pasé los años Allá encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Los que mataron A mi ilusión Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós No te desvidas de mi Si no quieres saber De la ausencia De la ausencia El dolor Y pura banda, banda San Miguel Ay, ay, ay Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa De mi penar DJ R Cuando ella me dijo Que no me quería Corrí como un loco De pena y dolor En ser mi tristeza Quitarme la vida Entré a una cantina Pa' darme valor Sentado en la mesa Tomando tequila Entré una gitana Y al verme llorar Me dijo Me dijo No llores No es grave Tu pena Yo sé que la ingrata Te vendrá a buscar Y salud Claro Con la banda Banda San Miguel Le puse mi mano Le dio Le dio mi futuro Le dijo Ella vuelve No vive sin ti Deja esa tristeza Y vete seguro Lo he visto en tu mano Serás muy feliz Le di una moneda Salió la gitana Tomé una guitarra Y me puse a cantar Tomé más tequila Y grité de alegría Me puse a esperarla Queriendo la más Pasaron los días Los meses Los años Y aquella esperanza De volverla a ver A ver mi cariño Ya todo ha cambiado Y a mí no me importa Si piensa en volver Volví a la cantina A tomar tequila Pude echar un grito Y de gusto cantar Y darle las gracias A la gitanilla Que con sus mentiras Me enseñó a olvidar Mi banchito quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó mujer El jacal El jacal Donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Y a la sombra Quedaba el naranco Donde nos sentábamos A platicar mi amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Pero bien bonito Con la San Miguel de Cuyuclán Tenta cartas Que van Que te mando Y de ellas No tengo Aún su contestación Será porque No las has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Ya no vendrá Y su recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regrese Dime Dios mío Porque reniego Porque conforme No puedo estar Si te molesta Mirar pa' arriba Porque me diste Un bajo lugar Por ser de abajo Me despreciaron Y pisotearon Y pisotearon Mi dignidad Más vale un año De vacas gordas Que siente Perro En cualquier lugar El amor Y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Nunca sin riesgo Si al jugar Yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla Me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver Regresar Y pura banda Banda San Miguel Sabucita de la buena Échale bonito Esas montañas Azul acero Me traen Me traen Recuerdos De un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volver jamás Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor Y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Si a jugar Yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla Ya me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver Regresar Música 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 Me olvidarás Me olvidarás Mis quereres Me agravo pa' que los quieres Si no hacen volverme a amar Si no hacen volverme a amar Música Y las ojeras moradas Y las uñas de color Música Música Tus arrojas Las mejillas Música Música Pero donde hay colorete No ha de haber Formalidad Música Y ahora sí Música Música Que escuches A este ranchero Que viene pa' la ciudad Música Música Porque en amores hay mucho Música Yo a ella sí la quise un poco Y ella no me quiso amar Música Música El te pone Solo éxitos Música DJ R Música 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 Los sufrimientos Que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener la dulce calma Música Para sufrir Música 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 Ay cuánto sufro Y sufro yo en la vida Solo llorando Y llorando mi dolor ¿A dónde estará? ¿A dónde andará mi amor? Que sólo él disipa mi dolor